de la mañana con dieciséis minutos y mucha atención a estos informes especiales. Hoy en el séptimo día del juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra Juan Antonio Hernández, la Fiscalía ha presentado como testigo a Davis Lionel Maradiaga, el ex cachiro, que ha declarado sobre una reunión que tuvo con Tony Hernández y un video el cual él entregó a la DEA. Más detalles con nuestro enviado especial Alex Cáceres hasta Nueva York. Buenos días. Gracias Carolina, un gusto saludarte a todos nuestros televidentes en Hable Como Habla, estamos completamente en directo desde Nueva York. Iniciamos este amplio resumen que estaremos dando de todo lo que ha ocurrido en este séptimo día de juicio contra Juan Antonio Hernández. Se inició a eso de las diez treinta o diez y diez de la mañana, ocho y diez hora de Honduras. Continuó con la declaración de el ex policía Giovanni Rodríguez, a quien se le hicieron pocas preguntas. Ingresó el ex policía faltando cinco para las diez con traje azul, deprivado de libertad y esposado de sus pies. De igual forma con traje azul, un saco azul, pantalón de tela y corbata y zapatillas negras a Juan Antonio Hernández. El juez ha manifestado que se estará reuniendo con el jurado en horas de la tarde para darles a conocer en qué proceso se encuentra de avance este juicio. Le consultó la fiscalía de nuevo al señor Giovanni Rodríguez. Se declaró culpable en el dos mil dieciocho a lo que él respondió sí. La fiscalía de nuevo le consulta. Recuerda las preguntas sobre la declaración de la extradición, sí. Recuerda la comunicación en el dos mil doce con Mauricio Pineda sobre la extradición, sí. Recuerda que Tony Hernández le dijo a Mauricio Pineda que no debía preocuparse por la extradición a lo que el ex agente o el el ex policía contestó sí. Pero posteriormente lo han retirado de la sala y ha ingresado el otro testigo a las diez de la mañana con veintiún minutos hora acá en Nueva York. El señor Davis Leonel Rivera Maradiaga. Repito el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga. Y ha comenzado su interrogatorio el cual el cual vamos a dar a conocer íntegro lo que ha ocurrido esta mañana. Se le ha consultado de dónde eres. La fiscalía ha iniciado. Él ha respondido pues de Honduras. ¿Dónde vives? En una prisión en los Estados Unidos. ¿Fue extraditado? No. ¿Cómo llegó a los Estados Unidos? Me enero del año dos mil quince. ¿Qué hacías antes de entregarte? Trabajaba para la DEA señor. Y ahí continúa el interrogatorio del señor Davis Leonel Maradiaga y le han preguntado ¿Desde cuándo? Desde noviembre del dos mil trece trabajaba para la DEA. Este es un informe especial. Se declaró culpable, sí. ¿Por qué delitos? Homicidio, lavado de activos, conspiración, cinco kilos o más de supuesta cocaína. Se declaró culpable también por ser al líder de una estructura del narcotráfico, sí señor. De los cachiros. La pena actual que usted tiene. Tengo una pena de por vida más de treinta años. Ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga a cuando se daba este interrogatorio. Y continúa el mismo. ¿También se declaró responsable por varios asesinatos? Sí señor. De setenta y ocho asesinatos. ¿Y cuántos atentados? Quince atentados de personas las cuales no murieron. ¿Conoce al señor Juan Antonio Hernández, Tony? Sí señor. Póngase de pie y lo identifica. A lo que procedió a identificar a Juan Antonio Hernández dentro de la sala. Continúa este interrogatorio. El juez le dice repita por favor y ahí está sentado le dice Juan Antonio Hernández por la computadora. ¿Cuándo conoció usted a Tony? Lo conocí en el mes de febrero del año dos mil catorce. ¿Cuándo lo conoció? En febrero del dos mil catorce. Cuando conoció a Tony, ¿de qué hablaron? Les pedí que me ayudara a que el gobierno de Honduras me pagara contratos que me debió de inrimar. ¿Por qué querían que le pagaran los contratos? Para lavar dinero. Continúa este interrogatorio. ¿Quiénes eran los líderes de los cachiros? Javier Rivera, mi hermano y yo. ¿Dónde está él? Él ahora también está en prisión. ¿Cuándo se involucró usted en el narcotráfico? Desde el año dos mil dos. Yo recibía cargamentos en aviones, en lanchas, y daba la seguridad a la cocaína que iba hasta el espíritu Copán. Continúa este largo interrogatorio que ha brindado Levis Leonel Maradiaga y nosotros aquí se lo damos de manera íntegra. ¿Cuánta cocaína usted traficó a los Estados Unidos? Él ha contestado más de ciento treinta toneladas de cocaína. Cuando los cachiros tenían narcolibretas, los cachiros tenían narcolibretas contables, sí. Dos trabajadores míos eran los encargados de ello. ¿Qué hicieron con las libretas? Le ha consultado el abogado de la fiscalía. Ahí tenían los nombres de los que participaban, sí. Le ha contestado. ¿Y qué se hicieron? Se destruyeron. Una vez que se llegaban los cargamentos de cocaína a su destino, se verificaba, se miraban los nombres de todos los que participaban y luego se rompían. Continúa este interrogatorio. ¿Los cachiros usaban armas? Sí. AK-47, R-15, RPG-7. Habían agentes en Honduras que protegían la cocaína de los cachiros, sí. Eran políticos, jueces, fiscales, el ejército, entre otro señor. Contestó Davis Leonel Maradiaga. Este interrogatorio continúa. ¿Cómo lograron que esta gente les ayudara? Con dinero proveniente del narcotráfico los sobornábamos. Es lo que ha brindado esta mañana Davis Leonel Maradiaga en esta declaración. ¿Trabajó usted con los valles en el narcotráfico? Sí, señor. En el año 2004 hasta aproximadamente en el 2013. Y continúa este interrogatorio. ¿Qué hizo? Les recibía la cocaína desde Francia Limón hasta el espíritu Copán y participaban también en asesinatos. ¿Los valles tenían trabajador, tenían un trabajador que le llamaban Toño Frontera? Sí, era el sicario de ellos. Y continúa este interrogatorio. Usted ponga mucha atención porque estamos dando de manera íntegra lo que ha ocurrido esta mañana. Habla con, ha hablado con un narco llamado Nery, le consultó el fiscal. Sí, en el año 2013 aproximadamente lo presentó un trabajador, un trabajador mío me lo presentó. Y ahí continúa esta declaración por parte de Devis Leonel Maradiaga. Durante esta conversación le dijo Nery cómo enviaba la cocaína. Sí, señor. Dijo que en avión. Señor, eso ha contestado. Y continúa este interrogatorio hecho por parte de el fiscal, quien es quien ha iniciado hacer las consultas al señor Devis Leonel Maradiaga. Luego le ha consultado o le mostraron una foto donde aparecen incluso varios diputados actuales del Congreso Nacional y mucha atención a este informe que estamos brindando y son detalles de manera íntegra de este juicio. Una fotografía en una playa donde aparecen varios diputados de el partido nacional, pero cuáles son los que han sido mencionados. Le han preguntado cómo se llama él. A lo que él ha contestado, se llama Óscar Najera, diputado del partido nacional. Y el otro que aparece en la fotografía, ¿quién es? Es el también diputado Tony Hernández, el hoy encausado. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce al diputado Óscar Najera? ¿Lo conoce muy bien? Sí. ¿Qué ayuda le brindaba el señor Óscar Najera? Óscar Najera me daba seguridad para ser, para no ser arrestado. Repito, le consultaron, ¿qué ayuda le brindaba Óscar Najera? Me ayudaba para, me brindaba seguridad para no ser arrestado. Y continúan las preguntas sobre el diputado Óscar Najera. ¿Qué más le han consultado? Me daba información de investigaciones del gobierno y me ayudaba con los militares. ¿Qué tipo de ayuda le daba Óscar Najera? Una vez ocupaba pasar, por, una vez ocupaba, ocupaba pasar, y llamé a Óscar Najera, que había un operativo en Tocoa, y que ocupaba pasar porque llevaba armas, dinero, en mi carro. Y luego continúan las preguntas sobre el diputado Óscar Najera, lo que ha brindado en la declaración Davis Leonel Maradiaga. ¿Qué pasó después de esa llamada? Óscar Najera movió el operativo. Sí, señor, él movió el operativo. Óscar le preguntó, Oscar le ayudó con policías también. Sí, señor, me ayudó con policías, ha respondido el señor Davis Leonel Maradiaga. Y también, eh, continúa este interrogatorio, Óscar Najera, eh, le quitaba los operativos de la policía cuando yo se lo pedía. Ha dicho, conoce usted, bueno, ahí terminan las preguntas sobre el diputado Óscar Najera, y luego continúa. ¿Continúa usted al señor Pepe Lobo? Sí, personalmente lo conocí en el dos mil nueve aproximadamente. Y continúa. En el dos mil nueve los cachiros sobornaron a Pepe, sí, señor. Le pagamos a Pepe entre quinientos a seiscientos mil dólares en soborno, señor. A cambio de qué? A cambio de que nos dijo el expresidente Pepe Lobo que nos protegería de la extradición en su gobierno. Un informe especial. Lobo, pues, ayudaba a proteger los cargamentos de droga de los cachiros, le ha consultado el juez o el fiscal al señor Devis Leonel Maradiaga, a lo que él ha contestado, sí, señor, y también nos ayudaba a lavar activos. Continúa este amplio interrogatorio que se le ha hecho al señor Devis Leonel Maradiaga. Y también se vuelve a mostrar otra otra fotografía. ¿Quién es el de la foto? Le preguntan. Es Fabio Lobo, hijo de Pepe Lobo. ¿Y qué hacía Fabio Lobo? Le han consultado. Fabio Lobo nos ayudaba a el lavado de activos a los cachiros, sí. Él protegía los cargamentos desde la costa de desde las costas al espíritu copán. Ha contestado el señor Devis Leonel Maradiaga. Maradiaga. Le consultan. Fabio Lobo también ayudaba a lavar activos, sí, señor. Pepe y Fabio nos dieron contratos a Inrimar para lavar activos con empresas de fachadas. Continúa este interrogatorio esta mañana que ha sido bastante amplio. Agarraba dinero de la cocaína y los sobornava, ha dicho el señor Devis Leonel Maradiaga. ¿Qué tipo de compañía era Inrimar? Era una compañía que hacía contratos de carreteras y asfalto también, señor. Ha contestado. ¿Tenía correo electrónico esta empresa? Sí, señor. Tenía correo electrónico y estaba totalmente constituida. Ha manifestado el señor Devis Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio. ¿En qué banco tenía usted el dinero? Tenía el dinero en el Banco Continental. ¿Con quién se contactaba en ese banco? Con Andrés Acosta, Jaime Rosenthal Oliva, Yankel Rosenthal y Yanni Rosenthal. ¿Cómo usaba usted esta empresa Inrimar o para qué la utilizaba? Para el lavado de activos. Ha contestado. Usaba Inrimar, usaba dinero de la cocaína para invertirlo en contratos del gobierno y luego que el gobierno me pagaba ya el dinero salía completamente limpio, ha dicho Devis Leonel Maradiaga. Una parte eran pagos a sobornos por esos contratos. Él ha contestado, sí, señor. Entre el dos mil diez y el dos mil trece le pagaba a Fabio Lobo trescientos cincuenta mil dólares para obtener estos contratos. ¿En qué tiempo y cuántos y cuántos contratos fueron otorgados por el gobierno a esta empresa? Fueron otorgados varios contratos y la ganancia de estos contratos fueron entre doscientos cincuenta a bueno, le han consultado que el gobierno cuánto le ha quedado debiendo de estas de estos contratos porque ahora viene otra parte. Ha dicho entre doscientos cincuenta a trescientos millones de lempiras y continúa este interrogatorio que esta mañana se ha dado por parte del señor Devis Leonel Maradiaga. Nosotros le estamos dando de manera íntegra lo que ha ocurrido. Las preguntas y las respuestas. Hemos escrito más de ochenta páginas. Así de que tranquilo. ¿Cuándo terminó Pepe? ¿Le quedaron debiendo dinero? Sí. Me quedaron debiendo entre veinticinco a treinta y ocho millones de lempiras. Habló usted con Juan Antonio Hernández de esa deuda que dejó el gobierno del presidente Lobo. Sí, señor. Conoce a parte, conoce parte del gobierno que es un informe especial que conoce como OFAC. Sí, también nos sancionaron dos veces en el dos mil trece la empresa por parte de la OFAC, que es una institución estadounidense que señala estructuras dedicadas a lavado de activos y otros ilícitos. Y han mostrado la tabla donde aparece todas las estructuras. Y le preguntaron cómo se dé cuenta a usted de que aparecía esta sanción. Yo lo vi en los medios de comunicación, en televisión, en internet y los periódicos. ¿Dónde salía esto, señor? Esto fue una bomba en Honduras. Ha manifestado Davis Leonel Maradiaga. Y ahí le preguntan quiénes aparecen en la fila. Él menciona a su familia, don Isidro Rivera, Esperanza Maradiaga, también Mayra Rivera y su hermano Isidro Rivera. Continúa este interrogatorio esta mañana acá en la corte del distrito sur de Nueva York. Estamos dando de manera exclusiva e íntegra lo que ha ocurrido por parte del interrogatorio que se ha hecho. Y le han consultado. El gobierno de Honduras se les incautó algunos bienes. Sí, el gobierno nos incautó bastantes bienes. Empresas de los cachiros, la OAVI y Fabio Lobo me dio un listado de donde aparecían las propiedades, las demás propiedades que iban a incautar. Repito, le han consultado. ¿Les incautaron propiedades? Sí, el gobierno nos incautó varias empresas de los cachiros, la OAVI y también Fabio Lobo me dio un listado donde aparecían las demás propiedades que iban a ser incautadas. Y aquí vuelve a aparecer el diputado Oscar Nájera. ¿Qué hizo Oscar Nájera? Para ayudar a los cachiros, le ha consultado el fiscal. El diputado Oscar Nájera habló con Pepe Lobo y logramos esconder algunos, algunas armas, dinero y también documentos de varias empresas. Continúa por parte del fiscal el interrogatorio. Y aquí aparece un video. ¿Dónde fue el video? Le consultan. Que grabó en febrero del año dos mil catorce. Fue en un restaurante en Tegucigalpa llamado Denny, señor. Yo andaba una cámara en mi puño que era un reloj. Y se muestra el video donde sale Tony Hernández con el señor Davis, Leonel Maradiaga y varias personas reunidas en una misma mesa para hablar de los contratos que había quedado pendiente el gobierno de Porfirio Lobo Sosa de pagarle al señor Davis, Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio que ha sido bastante amplio desde horas de la mañana, pero estamos para eso, para brindarles a ustedes detalles de lo que ha ocurrido. En la mesa se ven los contratos de Inrimar, esta empresa a la cual se le estaba pidiendo el favor a Tony Hernández de que agilizara los pagos. Y ahí inicia a presentar a las personas que ahí estaban sentadas en esta mesa. El señor Un informe especial. Ávila Mesa, que era un miembro de la Policía Nacional, y ha manifestado que ha conocido en el dos mil catorce a estas personas por medio de su primo, el señor Rubén Santos. ¿Qué le pidió hacer Ávila Mesa en ese momento usted? ¿O qué le pidió usted a Ávila Mesa hacer en ese momento? Y le ha pedido que ubicara a una persona llamada El Kuki, que había asesinado a un amigo y también ha herido a mi hermano. Y se lo ubicó, sí, lo ubicó, lo extraditó y también fue asesinado, ha manifestado Davis Leonel Maradiaga. Continúa el interrogatorio, le han consultado. Después de colaborar con la DEA, habló con Ávila Mesa, sí, lo hice vía telefónica, ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio que se ha brindado ante la corte del distrito del distrito sur acá en Nueva York. Y aquí continúa parte del interrogatorio hecho por por parte de la fiscalía. Me reuní después con Ávila Mesa en San Pedro Sula, en un taller a la par de un mall en Jardines del Valle. Ávila Mesa me dijo que se reunió con Tony Hernández y con un abogado y Tony mandó a decir de que quería trabajar en el narcotráfico y que ayudaría a pagar los contratos. Durante la reunión en San Pedro Sula se habló de sobornos y ha contestado sí señor. Dijo Tony que quería como un adelanto cien mil dólares y una casa en Tegucigalpa para utilizarla como oficina. Después me reuní de nuevo con Ávila en el mes de febrero del año dos mil catorce. Después me reuní en un hotel en Tegucigalpa en el lobby para iniciar con los procesos de estos pagos de estos contratos. Ha continuado este interrogatorio y le han consultado. Ya conocí al señor Ramírez. Sí, en el año dos mil doce señor. Me lo presentó Ávila Mesa al señor Óscar Ramírez. En el dos mil doce Óscar Ramírez me rentó una pista en Olancho para recibir un avión con supuesta cocaína. Le pagué cincuenta mil dólares, señor. Ha contestado. Continúa parte de este interrogatorio de lo que ha ocurrido. Ahí se habla en varias páginas de esta reunión sostenida en el restaurante de Tegucigalpa para el pago de los contratos donde se cerró un trato con Juan Antonio Hernández y se ha mencionado que ya se tenía luz verde para que estos contratos fueran firmados por el señor Roberto Ordóñez, quien era el ministro en ese momento, y el señor Walter Maldonado, donde según este testimonio también fueron beneficiados. Y continúa este interrogatorio por parte de la defensa y se ha mencionado pues las personas que estaban, repito, en esta mesa donde cerraron estos tratos, pero también después continúan otros puntos muy importantes acerca de lo que ha ocurrido con los Valle. Estamos completamente en directo, así es de que disculpas del caso y tranquilos con la información que estamos brindando, porque hay información y detalles importantes. Ahí ha mencionado también el señor Hugo Ordóñez, quien era el director del Fondo Vial en el 2010-2015, encargado de firmar estos contratos para que fueran pagados a estas personas de la empresa Inrimar. Después se entra a otro tema que también es importante. Después de esa reunión, Endeni se enteró de un plan para asesinar a Juan Orlando Hernández. Sí, señor, en el año 2014 me enteré por medio de Luis Valle y Arnulfo Valle. Ellos dijeron en una reunión que fue en el espíritu Copán, señor. Ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Los Valles dijeron que querían matar a Juan Orlando Hernández porque ahora que ya era presidente, no les contestaba el teléfono después de que los habían apoyado para llegar a ser el presidente de Honduras. En este departamento de Copán se le brindó bastante ayuda. ¿Quedó usted en ayudar a los Valles para asesinar a Juan Orlando Hernández? ¿Le han consultado? No, porque ya trabajaba para la DEA. Y nunca pensé matar al presidente de mi país, señor. Ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Ya vamos casi finalizando este interrogatorio que le estamos dando de manera íntegra a través de Hable como habla porque no nos gusta el copy page. Estamos con presencia completamente en directo en este juicio. Y le muestran en ese momento una fotografía. Una fotografía y le preguntan ¿Sabe usted quién es esta persona que aparece en la fotografía? Sí, señor. Se trata del diputado Reinaldo Economo. ¿Conversó usted con él sobre el plan para asesinar a Juan Orlando Hernández? Sí, señor. En el año 2014 yo ya lo conocía. En el 2014 a él. Lo conocí en el año 2004. Yo le dije en esos días que me habían... que me había salido una orden de captura en los juzgados de San Pedro Sula. Dice de que conoció en el 2004 a el señor Reinaldo Economo y que le comentó de una orden de captura que le había salido en los juzgados en San Pedro Sula. ¿Y qué le pidió usted, señor, a Reinaldo Economo? Le solicité que sobornara a los jueces para que se quitara la orden de captura. ¿Y él aceptó? Sí, señor. Él aceptó. ¿Cuánto le pagó usted al señor Reinaldo Economo? Le pagué entre 50 a 70 mil dólares, señor. Y continúa este interrogatorio. Se reunió usted en persona con el señor Reinaldo Economo para hablar del plan de asesinar al señor presidente Juan Orlando Hernández. Continúa respondiendo Davis Leonel Maradiaga. Yo le dije al diputado Reinaldo Economo que no estaba en nuestros pensamientos asesinar a Juan Orlando Hernández. Economo le ofreció algo a usted, señor Davis Leonel Maradiaga. Sí, señor. Economo me prometió que ese día se iba a reunir con Juan Orlando Hernández para pasármelo por celular y aclarar esta situación. Ha mencionado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Y qué pasó después? Dice el señor Davis Leonel Maradiaga. Economo le pidió algo a usted. ¿Le consultan de nuevo? Sí. Me pidió 20 mil dólares para rentar una casa en Tegucigalpa. Le entregué el dinero y le regalé también una camioneta blanca tajo porque el carro era más cómodo, me dijo Reinaldo Economo. Después de esa reunión, cara a cara en San Pedro Sula, habló de nuevo con él. Continúa el interrogatorio por parte del fiscal acá en la corte del Distrito Sur. Sí, hablé por teléfono con como dos horas después y Economo dijo que ya estaba con Juan Orlando Hernández y me dijo que me lo iba a poner el teléfono en speaker para que Juan Orlando Hernández escuchara lo que yo tenía que decirle, solo que me dijo que el líder no iba a hablar, solo iba a escuchar. Y comenzó usted a hablar, le ha preguntado el fiscal, yo comencé a hablar, saludé primero a Juan Orlando Hernández y le dije, líder, yo le he llamado para aclarar esos rumores y chismes. Que no se deje creer lo que la gente dice, que mi hermano y yo queremos asesinarlo, que tenemos un plan para matarlo. Y le dije, líder, yo y mi hermano le hemos estado apoyando para que usted sea presidente de Honduras. En Olanchito por medio de Milton Puerto, en Lloro por parte de por medio de Arnaldo Urbina Soto, en Cortés por parte del del diputado Reinaldo Economo, en Atlántida por medio de la diputada Carmen Rivera, y en Colón por medio del diputado Oscar Najera. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga cuando se le ha interrogado por parte de el señor fiscal a esta hora de la mañana, pero para ya ir finalizando lo que ha ocurrido esta mañana, también se le ha consultado qué pasó después con el diputado Reinaldo Economo. Economo me dijo que ya había escuchado el líder, el presidente Juan Orlando, y que me iba a llamar luego. Después en otra llamada, Economo me volvió a llamar a los dos días, y me dijo que Juan Orlando Hernández quedó satisfecho con la aclaración que yo le había dado. Y acá continúa hablando también ya sobre otro tema. Le consultan, usted mencionó nombres de políticos al inicio, señor Davis Leonel Maradiaga. Sí, señor, eso fue lo que yo contesté, ha respondido. También trabajó usted con miembros del Partido Liberal a lo que ha contestado, o conoce usted este tipo de personas. Sí, conozco varios, entre ellos Midense Martínez. Él nos ayudaba desde el año dos mil catorce, desde el año dos mil cuatro, señor. Y continúa este interrogatorio por parte de el fiscal en horas de la mañana lo que ha ocurrido acá en la corte de el Distrito Sur. Él le daba entrenamiento militar a las personas que recibían el cargamento de cocaína. Y ahí continúa. ¿Usted qué hacía? Yo lo sobornaba, señor, ha dicho el señor David Leonel Maradiaga. Conoce a Freddy Nájera y le han mostrado la fotografía del señor Freddy Nájera. A lo que él ha contestado. Sí, nos ayudaba a los cachiros en el recibimiento de aviones cargados con cocaína en San Esteban Olancho, en su pista. Conoció a Juan Ramón Mata. Le ayudaba también a los cachiros. Él contestó. También él nos ayudaba a los cachiros aproximadamente en el dos mil seis hasta el dos mil trece, dos mil catorce. Ha manifestado Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio que ha iniciado desde tempranas horas acá en la corte de el Distrito Sur en Nueva York. También se habló de la participación en varios asesinatos, entre ellos uno de los cuales aparece en esta lista que se ha mostrado en estos días de El Chino, que El Chino supuestamente con la interrogante que le han hecho. ¿Quién es El Chino? Era un trabajador, ha contestado del señor Winter Blanco y se mandó a asesinar porque se capturó en una operación cuando se recibía una lancha en alta mar. Es parte de lo que ha ocurrido esta mañana, compañeros. De esta forma ha concluido la interrogatoria por parte de la defensa, por parte de la fiscalía. Ahora ha iniciado ya la interrogatoria, la defensa. Son unas cinco preguntas en las que se le ha hecho por parte de la defensa al señor Davis Leonel Maradiaga. Entre ellos, si sabe usted o cuántas veces se ha reunido usted con la DEA y los fiscales para venir a testificar a este juicio. No recuerdo, señor. No lo recuerdo. Le preguntan, no señor, no recuerdo. Y le preguntan de nuevo. Ok, le cambio la pregunta. Aproximadamente cuántas veces se reunió usted con los fiscales para venir a declarar. No entiendo su pregunta, señor. Le han consultado. Usted dice de que colaboraba con la DEA desde el año 2013. Sí, señor. Entonces, estos asesinatos, y se le ha mostrado la tabla donde aparecen los nombres ocurridos en Honduras. ¿Usted le contó a la DEA? No, señor. Porque con la DEA nunca hablamos de eso. Estábamos enfocados en el tema del narcotráfico. O sea que usted le mintió a la DEA. No entiendo su pregunta. Usted asesinó a estas últimas tres personas en el año 2013 cuando ya trabajaba para la DEA. Se queda en silencio y contesta no entiendo su pregunta. ¿Le ha mentido usted a la DEA entonces, señor? Y se ha suspendido de esta forma esta primera parte de interrogatoria por parte de la Fiscalía y ya se ha iniciado por parte de la Defensa también hacer sus consultas. De manera íntegra lo que ha ocurrido en esta primera, en horas de esta mañana, en esta primera parte de la declaración de Davis Leonel Maradiaga. Repito, es íntegro lo que usted ha escuchado lo que ha ocurrido en esta sala. Ingresamos de nuevo para continuar anotando los detalles de lo que allí ocurre en esta en este juicio que se sigue contra Juan Antonio Hernández. Junto a Said Cruz, completamente en directo, voy con ustedes hasta el estudio principal.